Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Aquel día te vi y tu energía se di Desde eso no te quiero lejos de mi Sé que no sabes de mi Y no te puedo mentir Lo que dicen es lo que hay sobre mi Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar No te lo voy a negar Estamos claro y ya Estamos claro Estamos claro Solo deja que yo te agarre baby Pesos en el cuello pa' calmar la sed Y mami tu cadera pa' empezar como es No le vamos a bajar Nunca mamá, nunca mamá Baila, plácata, plácata Como ella lo mueve Si paras, si paras Tienes ganas de comerte Tienes ganas de comerte No te lo voy a negar No te lo voy a negar No te lo voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Estamos claro y ya No te lo voy a negar No te lo voy a negar Estamos claro y ya Estamos claro Estamos claro Tienes ganas de comerte 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!